Estados Unidos confirma acción de visas. Se acaban de dar a conocer los nuevos detalles de la próxima Lotería de Visas 2024, el cual permitirá que más de 50.000 personas tengan acceso a su visa permanente para vivir en los Estados Unidos. Dicho programa está a cargo por el Departamento del Estado. Para esto, se necesita una inscripción previa a solicitarlo. De acuerdo con el portal El Cronista, el programa de visados de diversidad tuvo varios problemas en los últimos años, los cuales impedían que se llevara a cabo y se aplazaba. El programa de visado tuvo una serie de problemas este año, algunos debidos al COVID-19, según el portal El Cronista, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el 2019 dio la indicación de la gente que ya tuviera tramitada su visa podría volver a postularse. A continuación mencionaremos cuáles son los países que no podrán participar en la Lotería de Visas. Los ciudadanos de Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido, Venezuela y Vietnam.